Y la verdad que tenemos un momento muy lindo para compartir con todos ustedes, aquellos que están del otro lado, porque como siempre la Liga Santa Fecina, Aire de Santa Fe es prácticamente información permanente en este medio. Bueno, hablábamos de la gran conquista del fin de semana, de la Perla del Oeste, como también las chicas de Unión, como en el ascenso, también San Cristóbal, en el fútbol femenino, pero de la apertura y después de 15 años salió campeón La Perla, el equipo comandado por Tobaldo, que terminó ganando de muy buena manera el certamen. Y acá estamos viendo la foto de todos los campeones que la verdad y de manera muy merecida se han quedado con el campeonato. Pero en este caso nosotros tenemos el agrado de poder compartir el momento quizás más importante del fin de semana y el momento más importante de todos los hinchas de La Perla y aquellos que siguen la Liga Santa Fecina. Porque tenemos los autores en realidad, el pase-gol y el gol del campeonato, está Matías Dándolo y Facundo, autor del gol en línea con nosotros. Lo voy a saludar primero al hombre del centro, porque si no hubiese estado Matías, el gol no hubiese llegado y fue quien tuvo la manera de tirar el centro. Mati, gracias por atendernos, gracias por estar en aire. Adriel te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, es mucho lógico, porque si bien el centro está y se dan varios centros, después hay que conectar ahí, así que tuvimos la suerte en ese sentido. ¿Cómo andan todos ahí, todos tranquilos? Bien, querido, la verdad que muy bien, con mucha gana de hablar con los dos. En un rato le voy a saludar a Facu. Yo quiero que vos me digas, ¿cómo fue el centro? Arranquemos con esta pregunta. No, no, viste, por lo general en los partidos se dan varios tiros libres ahí cerca del área y lo manejamos con Alexis Palacio, un compañero ahí que juega de volante, a los tiros libres y bueno, cuando toca de ese lado por lo general los pateo yo cerrado y bueno, del otro lado lo patea ahí que derecho. Así que bueno, tocó de ese lado y le tratamos de meter un rosca, cosa de que va a ser envenenada, se podría decir. Así que bueno, por suerte se dio. Facu, ¿muy envenenado fue el centro de Mati para que conectes, para que hagas el gol? Sí, justo. La verdad que a mí, buenas tardes primero, antes que nada no lo saludé. Entonces, sí, la pelota es justo, mirá, me cae en el pie, en el pie derecho y bueno, gracias a Dios pude conectar con el borde interno, pero me cae justo la pelota, yo entrego el segundo palo. ¿Se la pediste? Digamos, en algún momento, en una charla en la previa, che, bueno, si te queda el tiro libre, tirámela, mirá que yo estoy siempre. No, uno por la duda cuando está en el área ya levanta las manos, viste, para que se las tiren. Pero creo que todo es más o menos lo mismo, yo creo que el Mati debe pasar 10.000 cosas por la cabeza en ese momento. Así que yo, nosotros ahí adentro del área más o menos nos organizamos para ver dónde vamos a entrar. Yo normalmente entro por el segundo palo, así que en ese sentido termina apareciendo solo por ahí atrás. Mati, ¿lo viste, no? Me imagino que viste que levantó los brazos por lo menos. No, todo suerte, todo suerte. No, no, por lo general, viste, como dice él, siempre está ya laburado de antes eso, quienes entran medianamente escalorados, pero bueno, todos son muy buenos cabeceadores. Bueno, así se dio durante el campeonato, que varios conectaron. Hicimos varios goles de pelota parada. ¿Facu, el gol más importante de tu carrera? ¿Me imagino el gol más importante de tu carrera en liga? Sí, totalmente. El gol más importante. Sí, sí, porque gracias a Dios nos terminó dando, bueno, el campeonato, un partido bastante cerrado fue el sábado. Así que gracias a Dios pudimos abrir ahí el partido y después se hizo bastante duro el partido. Mati, ¿en qué momento sintieron que lo ganaban a la apertura? Porque en un momento estuvo Colón, estuvo Colón de San Justo, y después se fueron quedando y apareció la perla que empezó a sumar, 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 casi se quedan con el campeonato a una fecha de, si no hubiese sido, por universidad. Estuvieron muy cerca de ser campeones una fecha antes de la finalización. Pero, ¿en qué momento sintieron que la perla estaba ahí, que la perla podía ser campeón? Mira, yo creo que, viste, el campeonato fue largo, porque fue más largo claramente que los otros campeonatos, porque tuvo fecha más y, bueno, fue apasionante hasta el final, porque es increíble también lo de UNL, bueno, el Colón de San Justo, Colón de Santa Fe, estuvieron hasta lo último ahí. Así que por eso se hizo muy apasionante y largo, tuvimos que definirlo en el final, como vos bien decís, pero creo que el equipo hizo un gran punto de ahí, de quiebre. Fue en la fecha, y a mitad del campeonato, ahora ha sido la fecha 10, 11, por ahí, que jugamos contra Argentinos de San Carlos, que, bueno, habíamos perdido ese partido, habíamos perdido 3 a 0 allá. Y, bueno, ahí dijimos, nosotros, bueno, no nos pusimos, creo que lo hicimos fuerte internamente en el vestuario, y a partir de ahí, todos los partidos que siguieron, los ganamos. Creo que fue después, en la fecha 17, por ahí, creo que empatamos contra Nivel, pero después de ahí, en la fecha que siguió, que fue contra el Pozo, hasta la última fecha, ganamos todo y empatamos uno. Y un partido muy importante fue contra Colón de Santa Fe, porque nosotros veníamos ahí, palo al palo, con Colón de San Justo, Colón de Santa Fe, Bueno, él también estaba prendido, pero Colón de Santa Fe, en ese momento, creo que estaba primero. Y nosotros ganamos ese partido contra Colón, y yo creo que ese fue el partido más importante, pensándolo bien, ese fue el partido más importante contra Colón de Santa Fe. Creo que fue la fecha, una de las últimas fechas, ahora ha sido la 17, 17 fecha, por ahí. Después, bueno, quedaron cuatro partidos más, y por suerte, bueno, sacamos una gran cantidad de puntos también, así que... Claro, claro, ahí sintieron... Ahora, qué importante esto que marcás, Mati, y le quiero preguntar a Facu también, qué importante por ahí que son las derrotas. Vos fijate, estamos hablando de una derrota, 3 a 0, frente a Argentinos de San Carlos, lo que da, digamos, el cambio de mentalidad, decir, muchachos, esto no puede seguir pasando, tenemos que cambiar. ¿Y cambiaron de qué manera? Porque de ahí fue el punto de despegue, y no pararon de sumar hasta ser campeones. Facu, en eso también muchas veces radica el cambio de mentalidad, ¿no? Y asimilar la derrota, ¿no? Quedarse únicamente con la derrota para poder empezar a sumar, y vaya de qué manera lo hicieron. Totalmente, coincido con el Mati. Creo que dos puntos de quiebre fueron, en primer lugar, la derrota con San Carlos, porque fue una derrota que la sufrimos, que no jugamos bien, que realmente nos habían superado ese partido, y sentíamos que nosotros teníamos que hacer una reflexión dentro del grupo, de decir, bueno, ¿qué queríamos? Si estábamos convencidos de querer ganar el campeonato, teníamos que cambiar la forma en la que afrontábamos los partidos, tener la madurez suficiente para afrontar todos los partidos de diferente manera, porque todos los rivales son diferentes. Y en ese sentido, creo que nos hicimos muy fuertes después del partido de San Carlos, y bueno, el partido, creo, clave o bisagra fue el partido con Colón de Santa Fe. Ellos tenían un partido menos, porque estuvieron en algunos partidos de Copa Santa Fe, para la entrada de Copa Santa Fe, que hicieron que ellos tengan partido postergado. Y que nosotros sabíamos que ese partido teníamos que ganarlo, sí o sí, estábamos obligados a ganarlo para prendernos en el campeonato. Y bueno, por lo tanto, terminó siendo un partido como una final. Ahora, Facu, de todos modos, tienen un plantel que lo conforman jugadores de mucha experiencia y con inferiores en Colón y en Unión, además. Que eso también me parece que un poco radica por ahí la fortaleza del grupo, por nombrar algunos, el arquero Rearte, bueno, Majenfich también, que fue parte de la reserva de Colón, Alexis Palacios, en este caso también, que estuvo en Unión, que en un momento fue una linda promesa del fútbol de Santa Fe, pero evidentemente hay un grupo, una fortaleza bastante grande en la Perla del Oeste. Sí, sí, totalmente. Muchos de los que estamos jugando ahí hemos pasado por Colón, Unión. Claro. Hay mucha experiencia también en el plantel porque hay jugadores que tienen más de 30 años, que están por ahí, que tienen muchos años ya jugando en la Liga Santa Fe, que conocen la liga, que conocen a la gente de la liga, conocen cómo son los rivales y cómo hay que enfrentarlos. Entonces, tenemos también mucha experiencia dentro del plantel y mucha gente también con mucho sentido de pertenencia allá al club. Hay muchos jugadores, muchos de nuestros compañeros que salieron ahí de la Perla y que también te hacen sentir ese sentido de pertenencia que tienen. Mati, ¿qué me podés contar del técnico? ¿Cuánto tuvo también que ver más allá de ustedes, del grupo, de todo lo que sacaron adelante? ¿Pero cuánto tiene que ver el técnico también? Y bueno, todo parte de ahí. Esto es así. Sí, mirá, en la Perla estoy del año 2015, si bien alterné y jugué 2016 en otro equipo, después siempre vine a la Perla y desde que estoy ahí siempre estuvo el flaco, que fue quien me llamó, nos llamó porque al Facu también y bueno, y varios de los que estamos ahí, si bien es gracia a él, así que él fue el culpable de todo esto. Realmente, bueno, sabemos que el flaco Toaldo, ¿para qué hablar más de él? Si ya todos lo conocemos, lo que es la Liga Santa Pesina, es un tipo con mucha experiencia, ganó mucho y bueno, eso lo hueica en nosotros, en el día a día. También, bueno, pienso yo, aparte de él, hay que destacar también el laburo y la mano que le da muy grande por parte de Andrés Formento, por parte del profe, el profesor físico también, Rodrigo Gombilla, que nos preparó muy bien para que afrontemos todos los partidos y estemos al 100 físicamente, ¿viste? Así que los culpables son ellos de que nosotros estemos bien y rindamos de esa manera, obviamente los protagonistas dentro del juego somos nosotros, pero ellos tienen mucho que ver y bueno, el flaco Toaldo es una eminencia y en la perla, creo que lo ganó todo ahí y bueno, mucho respeto de nosotros hacia ellos y tratando de ir aprendiendo día a día y de ir, bueno, cumpliendo con lo que ellos no van bajando, con la línea que ellos no van bajando. Mati, lo último, ¿se pagó algo Facu o no por el centro? Me imagino que habrá pagado algo. Hasta ahora no, hasta ahora no, pero van a tener que jugar, ¿eh? Nada, nada, ya no fue lo que salió bien. Ya va a venir un asadito por ahí, algo va a caer. Vamos a ver que cae. Pero mínimo, un asadito, una cena, algo, invitalo a comer, Facu. Está complicado hoy en día, che, estamos, hoy en día, dice, la inflación, la inflación P. Qué buena excusa, qué buena excusa. Es buenísimo, lo estoy ayudando, lo estoy ayudando. Qué buena excusa. Che, qué bueno que se entiendan, además, ¿no? Que uno diga, che, la inflación, y bueno, tenés razón, y se rígan. Bueno, siempre, siempre, chaval. Che, nada, agradecerle a los dos, la verdad, felicitaciones, nos pone muy contentos acá desde Aire de Santa Fe, que hayan tomado también con humor esta nota, que nos hayan contado las vivencias que tuvieron, después de haber cortado una racha de 15 años en la Perla del Oeste, así que, Mati, Facu, felicitaciones y gracias a los dos. Vamos por parte, Mati, si querés lo último decirnos y te despido. Nada, nada, bueno, agradecerle simplemente el espacio a usted, porque, bueno, por dejarlo un poco relatar esto, como bien vos decís, son pequeñas cosas que, bueno, si bien, viste, la Liga Santa Fechina está cada vez mejor, tiene grandes equipos, no deja de ser una Liga amateur, y, bueno, todos nosotros, si bien no nos dedicamos a esto, claramente porque no se puede, es gran parte del día a día nuestro, una deja muchas cosas de lado, también para hacer un gran esfuerzo y, bueno, y poder cumplir con los entrenamientos y, bueno, terminar divirtiéndose adentro de una cancha, que a los apasionados del fútbol es lo que más, lo que más nos mueve, lo que más nos gusta, así que el fútbol, para nosotros lo que nos gusta esto, es una forma de vivir, bueno, la Liga Santa Fechina, eso te lo da acá, porque hay una linda competencia, los equipos se preparan muy bien, están cada vez mejor, y, bueno, gracias a ustedes por brindarnos este espacio, y, bueno, felicitarnos, así que, un saludo grande. Facu, vos? Coincido totalmente ahí con el Mati, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio, y, y realmente a todos los medios, porque también forman parte de lo que es la Liga, y, la realidad es que la Liga está creciendo cada vez más, los equipos se están, eh, preparando cada vez más, los equipos también están invirtiendo cada vez más, en poner bien al club, en arreglar las canchas, y eso es importante, porque le da muchísimo valor a la Liga, y en el sentido, a nosotros, nos reconforta también como jugadores, así a Mateus, eh, estar jugando en una Liga que es cada vez más competitiva, así que, yo creo que todos aportamos nuestro granito de arena, desde nuestro lugar, y, bueno, agradecerles a ustedes también que, que están siempre ahí. Gracias por la buena onda, chicos, felicitaciones, abrazo grande a los dos. Gracias, abrazo grande. Chau, chau. Matías y Facundo, hermanados en el gol, los dándolo, uno tiró al centro, que fue Matías, la conexión de Facundo, para cortar una racha de 15 años, sin salir campeón, la Perla del Oeste, campeón de la apertura, en la Liga Santa Fecina, con mucha buena onda, con mucho humor, riéndonos mucho, una linda nota, para toda la gente de Recreo, y para aquellos amantes, del fútbol Santa Fecino. aire para escucharte, y estar siempre querido.